Nadie es como tú, nadie es como tú, Cielo y verdadero, el que venció en el madero. Te amamos Jesús. Te amamos Jesús, te amamos Jesús, Ven, 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 ven. Y me cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú. Y escondite es tu presencia, y solo quiero ver tu rojo. Y contemplarte, y contemplarte, y contemplarte, y tienes toda mi atención. Y vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie es como tú, nadie es como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie es como tú, nadie es como tú, Cielo y verdadero, el que venció en el madero. Grita no, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Aquí grita Jesús. 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 Y queremos ver tu rostro Y solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte Y tienes toda mi atención Y vengo a adorarte Vengo a adorarte Mi alabanza es para Cristo Mi atención es para Cristo Se ha exaltado Jesús En la tierra, en la tierra Como es en el cielo Se ha exaltado Jesús Muévete aquí Jesús Ven, ven, ven Soy como puedo Ven, 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 ven Jesús Ven, ven, ven Jesús Ven, 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 ven Jesús Ven, ven, ven Jesús Son, ven, ven Dios Somos tu casa, Jesús Somos tu casa, Jesús Mi corazón es para Cristo Somos tu casa, oh Jesús Somos tu iglesia, oh Jesús Yo le pertenezco a Cristo Nada más, nada más Y mi corazón te anhela Mi corazón te anhela Mi corazón te anhela Quiero conocerte Y mi corazón te anhela Mi corazón te anhela Mi corazón te anhela Quiero conocerte Mi corazón te anhela Mi corazón te anhela Mi corazón te anhela Quiero conocerte Mi corazón te anhela Mi corazón te anhela Quiero conocerte Mi corazón te anhela Mi corazón te haré Nada puede parar, nada puede pararte Te adoraré aún en la tormenta Te adoraré en la tormenta Ningún demonio, nada, todo huye ante Cristo Depresión, ansiedad, huye ante Cristo Demonios caen ante Cristo Él es el más poderoso que lo ha sabido I will build my life upon your heart It is a firm foundation I will build my life upon your heart It is a firm foundation And I will build my life upon your heart And I will not be shaken I will not be 좋다 God is the universe I will build my life upon your heart I will build my life upon your heart I will build my life upon your heart